Si estás pensando en dejar el café, ya sea porque te sienta mal o porque te lo ha recomendado tu médico o simplemente lo quieres dejar un tiempo por curiosidad, hoy vamos a recorrer los 30 días completos, semana a semana, después de dejar el café. Y no te voy a vender que dejarlo sea la panacea, ni tampoco que el café sea el enemigo, ni que sea todo lo contrario. Lo que vamos a ver es simplemente qué ocurre. Qué ocurre en los primeros días, que son los más duros. Qué ocurre en la adaptación de las semanas siguientes y lo que pasa a final de mes. Y así con claridad decidirás si vale la pena. Empezamos. Vamos a por la primera semana. Lo que te voy a contar se basa en un consumidor habitual de 2 o 3 cafés al día, que son unos 200 a 300 miligramos de cafeína, que es el patrón más común. Si solo tomas un café pequeño probablemente notes poco o incluso nada. Y si tomas 4, 5 o más cafés al día, puede ser que sea más intenso o durar más tiempo. Es decir, que esto varía con la cantidad y a veces también con la persona. Dicho esto, vamos con el caso típico, que es el que representa a la mayoría de personas. ¿Qué le pasa a tu cuerpo en las primeras 48 horas? Pues en las primeras 24 o 48 horas, sin cafeína, pues es engañoso. No es que te sientas fatal, pero te sientes raro. Notas más cansancio del habitual, te cuesta arrancar por la mañana y aparece una especie de irritabilidad sutil que no sabes muy bien de dónde viene. Tu concentración baja un poquito, pero no es nada dramático, lo que sí que es algo molesto. ¿Por qué tanta gente nota justo en el segundo y tercer día ese dolor de cabeza atípico? O sea, aquí llega lo que has visto en la miniatura, que muchas personas el peor día para ellas es alrededor del segundo o tercer día sin café porque aparece un dolor de cabeza pulsátil, normalmente en ambos lados de la cabeza y que puede durar varias horas. En algunos casos puede ir con náuseas leves. ¿Pero por qué justo estos días? Pues la explicación es que la cafeína bloquea receptores de tu cerebro que se llaman receptores de adenosina. ¿Y qué es esto? Pues la adenosina es una sustancia que se acumula durante el día y te dice algo así como estás cansado, necesitas descansar. La cafeína es como poner una tapa sobre esa alarma de cansancio. Tu cerebro sigue produciendo la adenosina, pero tú no la notas porque el café te la está bloqueando. Entonces, cuando quitas la cafeína de golpe, esa adenosina se une con más facilidad a muchos de los receptores que ahora están libres y además dilata los vasos sanguíneos de tu cerebro. Y esta dilatación es lo que causa el dolor de cabeza. Por ejemplo, un caso típico es el de Carlos, que lo intentó hace un par de años y le cuenta al médico que llegó al día 4 con un dolor de cabeza tan fuerte que pensó que esto no merece la pena. Es lo que le dijo al médico. Y a continuación se tomó un café doble. Y al cabo de 20 minutos desapareció el dolor. Claro, porque empezó a tapar otra vez la alarma, pero también volvió a la casilla de salida. Entonces seguimos a partir del día 4 o 5. El dolor de cabeza empieza a remitir y sigue habiendo cansancio, pero ya no es tan abrupto. La irritabilidad mejora un poco, pero sigues sin estar en tu mejor versión. Pero ya no es tan malo como el día tercero, el tercer día. Y este valle suele durar unos 5 o 7 días en total. Y precisamente cuando superas este valle, el cuerpo empieza a reajustarse y entras en una fase diferente. Semanas 2 y 3. ¿Qué pasa con tu sueño cuando llevas ya más de unas semanas sin consumir café? Lo primero que suele notarse a partir del día 8 o el día 10 es que el sueño mejora. No es que duermas más horas necesariamente, sino que el sueño es más profundo. Lo que hay son menos microdespertares durante la noche. Y esto pasa porque la cafeína tiene una mida media de unas 4 o 6 horas y aunque tomes el último café a las 4 de la tarde, a las 10 de la noche puede quedar suficiente cafeína en sangre como para influir en el sueño y fragmentarlo en parte. En cambio, sin cafeína, tu cerebro puede pasar por los ciclos del sueño de una forma más natural. Y cuando duermes mejor, pues todo lo demás también empieza a mejorar también. ¿Qué pasa en la semana 3? Pues que la energía es más estable. ¿Pero de verdad puedes tener energía estable sin café? Es la pregunta que me puedes hacer. Pues entre el día 15 y el 21 la mayoría de gente nota algo que es curioso, que la energía durante el día realmente la nota más estabilizada. Ya no hay esos picos de estoy a tope después del café seguidos de bajones a media tarde. Es como si tu energía dejara de ser una montaña rusa. Y esto ocurre porque tu cerebro se ha ido reajustando con los receptores de la adenosina. Se han ido reajustando y ya necesita este bloqueo artificial de la cafeína para funcionar. La adenosina se va acumulando de forma natural durante el día. Sí, pero de una manera progresiva y no de golpe como cuando retiras este bloqueo en el que actuaba la cafeína. ¿Hay efecto en la ansiedad? Pues sí, hay un subgrupo de personas que nota algo adicional, que es precisamente una reducción de la ansiedad de fondo. No todo el mundo tiene ansiedad relacionada con la cafeína, pero si tú es de los que notan que cuando consumes café o cafeína tienes palpitaciones, nerviosismo, sensación de estar acelerado sin motivo, es posible que a partir de la semana 2 o 3 notes que esto va bajando bastante. La cafeína puede activar el eje del estrés y aumentar el cortisol matutino durante la mañana, sobre todo en personas que son sensibles o con consumos altos de café. Y sin ese estímulo constante, pues el sistema nervioso se va calmando. Si lo piensas es un poco sentido común. No es magia, es que has dejado de darle gasolina extra a un motor que ya funcionaba solo. Y esto en realidad a mí también me costó entender porque a veces no es que la vida esté acelerada, sino la cafeína es la que está acelerada. En fin, que con este reajuste completado llegamos al día 30, que es donde aparece la pregunta que nadie te hace en los artículos sobre dejar el café. El día 30, la decisión final. Llegados a este punto, ¿qué es lo que has ganado realmente? A los 30 días, si has llegado hasta aquí, sin haber vuelto a consumir café, lo que habrás ganado probablemente es, en primer lugar, un sueño de mayor o mejor calidad, más reparador. Una energía más estable durante el día, sin que haya picos y bajones. Menos dependencia de una sustancia para funcionar. Y si eres o eras una persona sensible a la cafeína, pues probablemente menos ansiedad de fondo. Y claro, también tendrás una mayor claridad mental sobre cómo funciona tu cuerpo sin añadir estimulantes. Ahora bien, ¿qué tan bien te pierdes al dejar el café? Porque, porque seamos honestos, también hay cosas que se pierden. Por ejemplo, si disfrutabas del sabor del café, del ritual de tomártelo por la mañana, de esa pausa con alguien mientras charlabas con un café en la mano, pues todo esto desaparece. Y esto no es una tontería, no es banal, porque también afecta a tu vida social, a tus rutinas y a tu placer en general. Entonces, ¿cuál es la pregunta que importa respecto a este tema? ¿Era dependencia a la cafeína o era disfrute? Y aquí está el kit de todo esto. Si después de 30 días sin la cafeína del café, tú puedes responder esta pregunta con claridad, pues sabrás lo que tienes que hacer. ¿Cuando tomabas café, lo hacías porque realmente lo disfrutabas o porque no podías funcionar sin ese café? Si era porque no podías funcionar, por lo segundo, probablemente te interesa mantener el cambio o al menos reducir ese consumo. Y si era lo primero, pues puedes volver al café, pero ahora con una estrategia diferente a la de antes. Si decides volver, también es verdad que hay buenas razones para hacerlo más allá del disfrute, porque la parte del ritual o el placer, el café moderado, también pueden mejorar el rendimiento mental, como hemos comentado. También tiene efectos protectores en algunas enfermedades neurodegenerativas y también puede proteger al hígado. Que esto ya lo expliqué en otro vídeo y lo enlazo al final. Pero cuidado que esto no es válido para todo el mundo. Si eres de los que tiene ansiedad, tiene palpitaciones, tiene insomnio con el café, probablemente tu cuerpo te está diciendo que el café no es para ti. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que cuando vuelves sin dependencia al café, puedes aprovechar lo bueno sin cargar con lo malo. Y me preguntarás, bueno, ¿cómo volver al café sin recrear la dependencia? Sin volver a la dependencia. Pues si decides volver al café después de estos 30 días, hazlo despacio. Empieza con un café pequeño al día, solo por la mañana, y mantén eso durante al menos una semana. A ver cómo responde tu cuerpo. No vuelvas de golpe a los 3, 4 o más cafés diarios. Lo que ha pasado durante esos 30 días es que has reseteado tu tolerancia a la cafeína. Si vuelves despacio, puedes disfrutar del efecto del café con dosis más bajas, en realidad. Y sin recrear la dependencia, que al final también implica una tolerancia que necesitas más y más para sentir lo mismo. Un caso típico, por ejemplo, es el de Laura, que hizo este proceso hace unos años, y llevaba 10 años tomando 5 cafés o más al día. Y después de los 30 días sin cafeína, volvió a tomar solo uno pequeño por la mañana, y lo que dijo, o lo que me dijo, es que era muy revelador. Pues ahora vuelvo a notar el efecto del café, y antes era como si no hiciera nada, solo evitaba sentirme mal. Pues este es el punto, esta es la idea. Volver desde la claridad, no volver al café desde la necesidad. Recapitulando. La primera semana es la más dura, sobre todo alrededor del segundo o tercer día con el dolor de cabeza. La segunda o tercera semana, lo que ocurre es que tu cuerpo se adapta y empiezas a notar un sueño mejor y una energía que es más estable. Y al mes, ¿qué pasa al mes? Pues que tienes más claridad para decidir si el café era disfrute o dependencia. Y a esto no hay una respuesta correcta. Hay gente que vuelve al café después de esto y lo disfruta más, pero hay algunos que deciden dejarlo para siempre porque se sienten mejor sin el café. En el caso de que quieras empezar ya, no hay que ser radical. Puedes empezar mañana con una prueba muy simple. Toma un café menos de los que tomas habitualmente y simplemente observa cómo te sientes. Solo eso. En realidad tu cuerpo cambia más rápido de lo que tú te crees. Y ahora pregunto yo. ¿Tú has intentado dejar el café alguna vez? ¿Cuántos días aguantaste sin café? Cuéntamelo en los comentarios porque me interesa saber las experiencias y también porque me da ideas para otros vídeos. Y si quieres profundizar más sobre el café, sus beneficios para la salud y sobre los posibles problemas, los efectos secundarios que puede tener, te dejo aquí otro vídeo en donde profundizo sobre todo este tema y que seguro que te interesa. Recuerda, como siempre, que el vídeo es informativo y educativo y no sustituye una consulta médica. Si tienes dudas sobre el consumo del café o síntomas relacionados o realmente tienes una adicción o una dependencia importante al café o a la cafeína, deberías consultar con tu médico. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.